Este es el de echado que vamos a realizar con puntadas a mano. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener un pedazo de tela de los que ustedes ya recortaron, tamaño carta, y en los extremos vamos a doblar un centímetro y luego dos y medio o tres. Lo planchamos y en un lado vamos a hacer la puntada de escapulario y en la otra la puntada invisible. En esta vamos a iniciar con la puntada de escapulario que se realiza de la siguiente manera. Antes de hacerlo podemos hacer el ejercicio de fijar la tela con un pespunte por todo el largo de la tela para evitar que se me mueva el dobladillo. Vamos a iniciar con la puntada de escapulario. Siempre buscamos el doblez del centímetro para meter ahí el nudo de inicio. Luego de la tela superior vamos a coger solo una hebrita. Siempre de derecha a izquierda. Y aquí en la parte de abajo ya puedo coger un pedazo mucho más grande, una puntada más larga. Continúo cogiendo de a una puntadita para que no se note por el derecho de la tela. Esta es la puntada escapulario. Toda debe ser pareja y bien pulida. Vamos a terminar la puntada de escapulario. De derecha a izquierda. Una puntada. Y acá lo que hacemos es... Damos la puntada. Volvemos y la damos ahí mismo. Queda un círculo. Un globito. Metemos la aguja por el globito. Cerramos. Y paso la aguja por dentro del dobladillo. Y la avanzo más o menos un centímetro. Ahí corto. Y no se va a ver el orillo de la punta del hilo. Vamos con la puntada invisible. Metemos de nuevo el nudo del hilo por debajo. Y por todo el orillo del dobladillo. Cogemos una puntada. Enfrente de donde sale la aguja. Y ahí donde salió vuelvo y meto... La aguja. La desplazo más o menos un centímetro. Y ahí mismo hago la otra puntada. Cojo el hilito. Vuelvo y me meto por donde salí. Y me desplazo por la mitad del dobladillo. Un centímetro. Vuelvo y me desplazo más o menos un centímetro. ¿Qué debe suceder? Que solamente se deben ver unos punticos celestes claritos. Y por el revés no se debe ver el hilo. En este caso la tela es bastante delicada y se ven punticos pero no se ve el color. Después de plancharlo se va a analizar. La puntada invisible. Y igual que en la de escapulario metemos la aguja por la mitad del globito. Y ahí nos metemos hacia adentro. Donde volvemos. Y cortamos el hilo. Y no se ve la punta del hilo. La puntada queda, si ven, los punticos quedan por dentro. Y aquí por fuera, por el derecho no se va a ver ningún hilo de color. Le hago con un color de contraste de la tela para que se den cuenta del acabado que debe tener un dobladillo. Vamos a hacer la puntada festón. La puntada festón es la misma puntada de filete a mano. Que es la que nos ayuda a pulir los orillos. A cubrirlos de que todos estos hilitos no se sigan saliendo. Vamos a colocar el hilo doble. Le hacemos el nudo en el final. Y vamos a meterlo acá, dentro del dobladillo. Vamos a tratar de que esa puntada sea pulida, tupida y bien hecha. Entonces el hilo lo colocamos hacia arriba. Metemos la aguja al lado, de forma derecha. El hilo lo pasamos por detrás de la aguja. Y hacemos un bucle con este hilo. Y ya tenemos el primero. Vamos a continuar en la misma dirección. La puntada. El hilo debajo de la aguja. Se está enredando un poquito. Y continuamos. Vamos a hacerlo tupido. Y bien hecha. Todo el tiempo vamos a manejar el hilo así, de esta manera. Allí vamos a iluminense. Todo el tiempo. Oye. Bien. ¿Henidos? Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré.